Papi, ¿quieres que te baile el baile del perrito? Mejor... ¡Mamá! ¡Mamá! Querido diario, ayer en el metro conocí un chacal con un paquetote Se le veía una super erección ¡Erección! Hola, mamá, ya llegué ¡Ah! Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi diario, mamá Ya lo sé todo aquí Te lo puedo explicar ¡Cállate! Erección, sin acento Mamá, cállate ¿Eso es para qué te va a dar a la escuela? ¡Mamá, relájate! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá, qué te pasa! Señora Rivas Esta es una llamada anónima No soy potasio Entonces, ¿quién eres? Tengo que decirle algo sobre su hijo ¿Qué le pasó a mi gordito? Luis es... Luis es... Pasiva ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Vamos a ir con tu tía ¿Así te vas a ir? ¡No! ¡Ay, mija! ¡Mijo! Pero, mijo Este... Yo te espero Si empezaste a tu ratón Yo también te voy a rullo No La visible... Yo te espero Mijo, vengo a cortar tu ropa Pa' echarle a lavar ¿Qué? ¡Ah, sí, mamá! Esa que está en la maleta Esa es la ropa sucia Esta va pa' comer ¿Cómo no? Dios no sé ¿Qué es esto? ¡No! Mamá, eso no Mamá, eso es un amigo Que me prestó para un trabajo Porque... ¡No! ¡No! ¡Esto no! Justin Bieber No, mamá ¿En serio Justin Bieber? Pero, mamá ¡Qué vergüenza, Luis, eh! Mamá Esto lo vas a ver tu papá Y lo tuvo a lavar mi madre No, no, mamá Esa no No, la de Justin no Mamá, esa es de colección ¡Mamá! Mamá Ay, es que... ¡Ay, es que...! ¡Mamá! Mamá Señor Arriba, buenos días Que va para la toca, mamá ¡Ay, pero... ¡Ay, pero... ¡Ay, pero... ¡Ay, pero... ¡Ay, pero... Gracias, Luis Buenos días, mi hijo Un bombón bien latino ¡Ja, ja, ja!